Mira lo que ocurre y esto es lo que yo creo que como creyentes debemos experimentar mira lo que ocurre en esta misma historia en el verso 45 entonces Jesús dijo quien es el que me ha tocado y negando todos dijo a Pedro y los que estaban con el maestro la multitud te aprieta y oprime y dices quien es el que me ha tocado pero Jesús dijo a alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido de mí Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta cuando ya se dio cuenta que no se podía esconder de Jesús vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada fíjate Jesús no habló más nada Jesús le dijo alguien me ha tocado alguien me ha tocado alguien me ha tocado él pudo haber seguido Pero él sabía que esa mujer necesitaba algo más porque no hay manera de retarle 12 años para atrás a esa mujer simplemente porque quedara sana en ese instante así que Jesús procura que ella se atreva a salir de lo oculto Ella se atreva a salir allí y en público delante de todo el mundo contarle a Jesús y Jesús se detiene y toma tiempo con ella la gente necesita tiempo la gente necesita que tú y yo nos sentemos con ellos la gente necesita que tú y yo lo saquemos de la oscuridad en la que están y de lo oculto lo que están y que sepan que hay una nueva vida para ellos Y Jesús se sentó a hablar con ella en aquel lugar para descubrirla delante de todo el mundo para que todo el mundo de una vez y por todas supiera lo que había pasado para que supieran el testimonio para por lo menos devolverle parte de la vida que ella había perdido durante todo ese tiempo Y esa mujer pudiera salir de allí como dice el próximo verso en paz cuando esta mujer habló y le contó a Jesús fíjate lo que dice el próximo verso y él le dijo hija Que palabra tan hermosa hija noviembro hija Hija probablemente esa mujer nunca había oído de un hombre quizás de su padre nunca oyó unas palabras con tanto amor quizás nunca oyó a lo mejor lo que oyó fue de los líderes religiosos condenándola diciéndole la ley recordándole las cosas a lo mejor su padre ya no vivía Y qué maravillosas palabras él decirle hija tu fe Tu fe todo lo que tú has luchado por 12 años tu fe Tu fe te ha salvado No te imaginas el sentido de que alguien le diga a uno hija Hijo todo lo que has luchado lo has logrado Pero la palabra más poderosa es la próxima Vete en paz Porque Dios te puede salvar y tu fe en Dios te puede salvar Pero no todo el mundo vive en paz Y no todo el mundo vive en paz Esa palabra es paz Es la palabra shalom Que quiere decir completa Vete completa Ya todo el mundo lo sabe Vete completa Sale aquí restaurada Recupera todo este tiempo Hay tres cosas que ese día Pasaron Dos de ellas Las que hizo Jesús por ella En ese lugar Y una tercera Que ella tenía que hacer Para orar Lo primero que esta mujer aprendió Es que en un instante Tenía proximidad a Dios Tenía acceso a Dios Qué maravilloso cuando tú entiendes Un día en tu vida Que tú no tienes que buscar a Dios Por sus espaldas Qué maravilloso cuando tú entiendes un día Que tú no tienes que buscar a Dios Por atrás Que tú no tienes que buscar a Dios Por la puerta de atrás Que tú no tienes que buscar a Dios A escondida Que tú puedes ir cara a cara con Él No importa lo que tú seas No importa tu pasado No importa tu ayer Qué maravilloso cuando entendemos Lo que dice la Biblia En el libro de Hebreos Cuando dice la palabra del Señor Acerquémonos pues Confiadamente al trono de la gracia Para hallar oportuno socorro Hay un día donde una persona Le entrega su vida al Señor Y la mente le cambia ese día Y me doy cuenta Que ya no tengo que estar pidiendo Un milagrito Porque los hijos no pedimos milagrito Yo no estoy pidiéndole a Dios Que haga algo por mí Yo no tengo que hacer 500 rogativas No tengo que caminar de rodillas Para que Dios me hable Gloria a Dios que aquí hemos sido libres Cuánta gente en estos países Tienen que caminar de rodillas Para llegar a un templo Donde Dios no está Pero qué maravilloso Donde tú y yo Podemos todos los días De nuestra vida Entrar delante de Dios Él sabe tu pasado Él sabe de qué te ha librado De Él no te tienes que esconder De Él no te tienes Esa es la gracia de Dios Esa es la gracia de Dios Esa es la gracia de Dios Yo lamento que hay gente Que no entienda eso Hay un par de personas Que yo he conocido en mi vida Que son ejemplos vivos De la gracia de Dios Y sabe por qué lo sé Porque son gente que fallan Que cometen errores Que pecan Que están arriba Y de momento están abajo Pero la fe y la gracia de Dios Los restaura Los levanta Los prosperan Progresan Siguen hacia adelante Pero son gente Que le han perdido el miedo Son gente Que no tienen el temor Que los religiosos Le han inculcado Son gente Que en sus momentos De necesidad Verdaderamente Se arrodillan Y le piden a Dios Sinceramente Mientras hay otros Que están tratando de ver Déjame ver Si puedo Déjame ver Si llego Yo sé Oye bien Ahí Yo no soy perfecto Fuente de agua viva No es perfecta Pero hay algo Que nosotros sabemos Sabemos pedir de frente Sabemos pararnos Delante de Dios No importando Lo que haya pasado En el pasado Lo que haya pasado En el ayer Dios sabe Quienes somos Dios sabe Nuestras debilidades Dios sabe Nuestra fortaleza Y me ha dado acceso Al trono de la gracia Para que de ahora En adelante Pueda caminar A él En perfecta comunión Y en libertad Yo no sé A quien vine a hablarle En el día de hoy Pero desde el día Que tú te convertiste Nunca más Debes tenerle miedo Al Señor Nunca más Debes tenerle miedo A Dios Nunca más Tú no necesitas De ningún intermediario Es maravilloso Que vengas Donde el pastor Y que oremos juntos Pero no hay nada Diferente En que tú puedas En tu casa Aún en medio De tu pecado Arrodillarte Delante de Dios Y orarle a él Porque él No te va a reclamar Él no te va a recriminar Él te dice Tu fe Te salva Vete en paz Yo te conozco Has llegado Hasta aquí Y te voy a llevar En un instante A un nuevo lugar Lo segundo Que Dios le restaura Es parte de su reputación No tan solo Jesús le restaura La proximidad A él En otras palabras Mujer Nunca más Tienes que venir A agarrar El borde Del manto Nunca más Tienes que venir A ver Un milagrito Nunca más Tienes que venir Escondida Ahora puedes venir A mí Cara a cara Pero no tan solo Le restauró eso Le restauró La proximidad El acercamiento A los demás Ahora esta mujer Al ser descubierta Y haber sido sanada En aquel instante Ella podía salir A la calle Con su rostro En alto Iba a tener que luchar Ponte a pensar 12 años Mirando la cara A la gente Escondiendo Un secreto Guardando Un secreto Por lo que fueran A pensar Ahora todo estaba Al descubierto Y ahora Ella podía salir Recuperar A sus hijos Recuperar A su esposo Recuperar A su familia Caminar En la sociedad Hay gente Que siempre va A pensar mal Pero en la sociedad Dios Le estaba dando La puerta Para que ella Recuperara Su confianza Para salir Cuando uno Le sirve A Dios Y Dios Le da un punto De partida Nuevo Dios te da Una cara De lechuga Pero la cara De lechuga Que Dios Te da No es Por cavergüenza Es por tu Conciencia De la gracia De Dios Sobre tu vida De que Él te ha Librado Y puedes Caminar En este mundo Con tanta Libertad Porque ya No hay nada Oculto Y Él te ha Perdonado Y Él te ha Libertado La pregunta De si eres Capaz De tu vivir En esa vida Que Dios Te dio En un instante Porque Él te la da En un instante Pero nos toma Tiempo Nosotros Vencer Todos esos Miedos Para disfrutar De ese punto De partida De ahí en adelante A ella le tocaba Una tercera decisión Y era cambiar Todos los viejos Hábitos Que habían hecho Para sobrevivir Ella tenía Que cambiar Todos los viejos Hábitos Que ella había Hecho para pasar 12 años En aquella sociedad 12 años Que no fueron Normales 12 años Que no era Algo común 12 años Que no había Algo precedente Para eso Yo si algo quisiera En el día de hoy Yo no sé Por cuánto tiempo Vamos a tener Que usar la mascarilla Solo espero Que algún día Cuando no las quiten No la tengas En el corazón Porque el problema No es que la hayamos Usado en la boca Por un tiempo El problema Es que se te meta En el corazón Que se te meta En la mente Para mí El problema No es el problema Más grande De las ayudas Económicas Que se han dado Durante todo este tiempo Recíbala Oiga bien Recíbala El gobierno Cuando el gobierno Le da algo Recíbalo Porque si usted Le debe un centavo Ellos se lo van a cobrar Con interés Y tenga por seguro Que no los van a cobrar A los demás Después Así que no estoy Culpando a nadie Lo que estoy diciendo Es si tu dependencia Fue de eso Y creaste malos hábitos Con la ayuda Que te dieron Y cuando no estén Que va a pasar Ahora Veámoslos al contrario El día Que Dios te prospere Y que Dios haga Un milagro En tu vida Vas a seguir viviendo De la misma manera Vas a seguir viviendo Con los mismos Malos hábitos Aquí hay gente Que me han dicho Yo quiero ser libre De deuda Pastor Y Dios Le da una oportunidad Son libres de deuda Pero entonces La semana siguiente Me traen la llave Del auto nuevo Que compraron Con deuda Porque como ahora Tienen un poquito Más de dinero Ahora van y compran Un car Pues entonces Saliste de deuda Pero las deudas No salieron de ti La gente Hoy Yo Que bueno Que la pandemia Nos ha permitido Enseñarte A usar el teléfono Para diezmar Y ofrendar Porque antes Eso era un tabú Antes el yo decirte Diezma por ATH móvil Diezma por Por ahí Por el teléfono Eso era un tabú Y a nuestra iglesia Nos criticaron Pero las cosas de Dios El diezmo y la ofrenda No se da El diezmo y la ofrenda Se presentan a Dios Una porción Es darla La otra porción Es venir Y presentársela a Dios Porque Dios No acepta tu ofrenda Si no te acepta a ti Y no te acepta a ti Si tú no te rindes a él Por eso que la vida dice Cuando tú vas a la iglesia Y vas a dar la ofrenda Si allí sabes Que tienes algo En contra de un hermano Deja la ofrenda allí Deja la ofrenda allí Vete Y pide perdón A tu hermano Y regresa Y presenta tu ofrenda Usted da Su ofrenda Por ATH móvil No hay problema Pero no levante El teléfono Por levantarlo Es como la Biblia Cómprese una Biblia Hermano Anoten la Biblia Lea la Biblia Acuéstese con la Biblia Encima Tenga una Biblia En todo lugar Que todo el mundo Sepa que usted es cristiano Y que usted se rige Por la palabra de Dios ¿Sabe cuántos suicidios Se han evitado? Porque en un hotel Una persona abre una gaveta Y allí está la Biblia De los Gedeones Allí metida En algún lugar ¿Sabe? Nosotros no podemos volver A las cosas que hemos hecho Para sobrevivir Usted da su diezmo Usted da su ofrenda Que bueno Si usted da su diezmo Y su ofrenda Y lo pone hasta recurrente Cada día 15 Que de la cuenta Saquen tanto No hay problema Pero cuando vengas Al culto el domingo Vienes aquí Levantas tus manos Y le dices Señor Esta semana Tú sabes que yo di Esto de ofrenda Me vengo a presentar Ahora yo aquí en el altar Ahora vengo a declarar Bendición sobre mi vida Vengo y te doy Gracias Señor No es No sé si me explico Lo que hemos hecho Para sobrevivir No es lo que podemos hacer Para vivir la vida Que al instante Dios nos quiere dar Yo no veo A gente me dice El día que no tengamos Que usar mascarilla Es que en mí La mascarilla nunca ha estado En el sentido del corazón Es mí El día que la tengamos Que no la tengamos Se va Y tampoco voy a dejar Ayer Llegamos de viaje Pues tuvimos que hacernos Las pruebas Ir allí Negativo Pues que voy a hacer Yo no me voy Tacho yo puedo no hacerme Esa prueba Yo no viajo Pues yo me la hago Porque yo no puedo parar La misión que tengo que hacer Y que cumplir Ya acepté Los primeros compromisos Para ir a predicar Otros lugares Otros países Pero que todo es un problema Siempre viajar Ha sido un problema Cuando vino 9-11 De un día para otro No importa la cartera Que tú tenías Tenías que poner Todo en bolsita Y el no arte Delante de todo el mundo Años después Ahora hay 6 briches Que ahora hay que hacer Otras cosas Y todavía es un problema Pues no hay problema Pero si tú quieres Cumplir la misión Que tienes que cumplir Tienes que saber Que hay cosas Con las que tienes que trabajar Y yo no voy a permitir Que todo lo que he hecho Para sobrevivir Sea lo que me detenga Para la vida Que Dios tiene para mí ¡Gracias por ver el video!